Increíble también, en la curva 3 sobre todo que adelanté a dos coches, luego Arlando también en la segunda vuelta. En la FP2 había probado la línea baja en la curva 3 algunas vueltas y cuando vi que caían cotas en la visera en la salida y en la primera curva, dije bueno, todo el mundo va a ir con un poco de cuidado y de precaución en la parte alta en la curva 3, así que voy a ir por la parte baja y a ver qué pasa y salió bien.